Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento estén mirando este video. Mi nombre es Matías, soy del FEB, la actual presidencia del Centro de Estudiantes, y el texto que vamos a ver en este video es Los medios y la política de Manuel Castells. Ahí voy compartiendo el PowerPoint. Bien, para empezar a hablar de Manuel Castells, lo primero que hay que hacer es ubicar quién es y qué es este texto que estamos leyendo. Manuel Castells es un sociólogo de español que escribió en su gran mayoría respecto a la comunicación. Toda su carrera, o gran parte de su carrera, la dedicó a la comunicación. Cómo funciona la comunicación y cómo funciona el sistema de poder dentro de la comunicación. Esto lo digo porque el texto, además, es una nota periodística, una nota de una revista, una revista científica, pero no es que sea una nota al fin, donde ustedes van a ver qué conceptos ya establecidos, como que la gente que lo va a leer ya los conoce. Y por ahí esa es lo que suele, la única complicación por ahí que tiene el texto al principio, que es, por ejemplo, que habla de poder y contra poder, y no sabemos muy bien a qué se refiere. Castells habla de poder como el organismo, las personas que tengan la posibilidad de impartir normas, creencias y costumbres sobre una sociedad. Ese es el poder, es la posibilidad de transmitir, en otras palabras, como para que se entienda, un estilo de vida. En una cierta norma de valores, de creencias y de costumbres. Ese es el poder. El poder para eso tiene varias herramientas. El contrapoder es otro grupo que quiere imponer sus propias normas de valores, creencias y costumbres. Es importante entender que Castells nunca hace un juicio de valor en esto. Simplemente dice que el poder, el que obtiene el poder, imparte esta norma de valores, y el contrapoder quiere ocupar ese espacio y dar su propia norma de creencias y valores. Ahora, el contrapoder va a tener que accionar sobre las herramientas que tenga el poder. Históricamente, estas luchas se dieron en el Estado. El que tenía el poder del Estado, tenía el poder de elegir esta norma de valores, creencias. Lo repito mucho como para que quede clara la idea. Pero esta norma de valores, creencias y costumbres. Hoy, debido a la globalización y debido a muchísimos más efectos, ese eje de discusión sigue estando en el Estado. El que maneja el Estado mantiene el poder. Pero hay un factor fundamental que se abrió, que es un gran espacio de discusión de poder, y en el que Castells va a dedicar este texto, que son los medios de comunicación. ¿Por qué? Y acá pasamos a la próxima diapositiva. Porque los medios de comunicación interfieren principalmente en la opinión pública. El medio de comunicación no te va a decir a vos qué pensar, cómo accionar o qué decir. No es que vos haces una hoja en blanco y viene el medio de comunicación y te llena información. No. Eso lo descarta Castells. Lo que sí dice es que los medios de comunicación deciden qué temas se hablan y cuáles no se van a hablar. Ejemplo. La guerra de Rusia y Ucrania. Doy este ejemplo porque ya lleva dos años. Es clarísimo. Hace dos años que Rusia y Ucrania están en guerra. Ahora. Hay meses que se habla, meses que no se habla de la guerra. ¿Por qué? Porque aparecen en los medios de comunicación. Importante, me había olvidado de decir, Castells, escribe este texto en el año 2006. Entonces él no llega a ver Instagram, TikTok, X, Twitter. No llega a ver nada de esos medios de comunicación. Cuando Castells escribe este texto, recién empezaron a aparecer los blogs y diferentes plataformas. Creo que es el primer año de YouTube también. Pero ¿qué dice? Volviendo al texto. La opinión pública es fundamental en esta lucha por y contra poder. Porque ningún dominante, ningún sujeto que estén del poder, va a poder ejercerlo mediante la coerción, mediante la violencia. Castells lo dice en el texto. Si bien es una parte importante a la hora de tener el poder, no sirve por el motivo de que, tarde o temprano, esa gente se revela. Y da una frase cortita y perfecta para entender esto que dice. Moltear mentes es mejor que golpear cuerpos. Porque si vos estás convencido de que esa norma de valores, creencias y costumbres, es la que vos querés y es la correcta, vos nunca vas a discutirlo. Para vos va a estar bien. Cuando se pierde esa parte del poder, se empieza a perder todo el resto. Bien, es importante ese concepto de opinión pública, ¿por qué? Porque, como dije al principio, los que hoy moldan la opinión pública son los medios de comunicación masivos. No te dicen qué pensar, pero deciden qué temas se van a hablar y cuáles no. Bien. El próximo tema es la comunicación socializada. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? La política empieza a necesitar fomentar, sobre todo en el sistema democrático, la opinión pública. De que la opinión pública está a favor, de que la gente piense como piense el candidato. ¿Y dónde se está discutiendo la opinión pública? En los medios de comunicación. Entonces los políticos empiezan a incursionar en... Perdón. Empiezan a incursionar en los medios de comunicación. Estos medios de comunicación empiezan a ver que los políticos necesitan de ellos. Y estos políticos empiezan a adaptar su mensaje, el mensaje de la campaña, al lenguaje televisivo. Se dejan ideas profundas, largas a desarrollar, los volantes de campaña que eran libritos que se entregaban en la calle, en la calle, en la unidades básicas peronistas, en la unidades de la campaña. En las unidades básicas peronistas, comités radicales, donde estaba toda la plataforma del candidato a presidente, qué iba a hacer con el país. Se abandona eso y se empieza lentamente a adaptar al lenguaje televisivo. Un lenguaje en gran medida de las imágenes, de las frases cortas, contundentes, que lleguen, que den una imagen de credibilidad y de confianza muy fuerte. No hace falta que el mensaje sea profundo, sino que a vos te impacte como la tele, que te impacte y que te dé cierta credibilidad y confianza. Ahora, los medios de comunicación también empiezan a necesitar de los políticos, de la política en general. ¿Para qué? Para tener noticias. Si ustedes se fijan en los noticieros 24 horas, constantemente están hablando de la política o invitan a algún político, puede ser el que ustedes quieran, un millón y medio de políticos cada dos por tres son invitados a programas sobre todo cuando es 24 horas de noticias. ¿Por qué? Porque empiezan a necesitar de los políticos para tener esa novedad, esa información. Esas noticias. Y se empieza a dar un entrelazamiento muy fuerte entre política y medios de comunicación. Bien. Esto lleva a la política del espectáculo, a la política del show o a la política del escándalo. Esta política televisiva, adaptada al lenguaje televisivo, lleva inexorablemente a escándalos mediáticos, ¿por qué? Porque la tele se maneja mediante escándalos. Gran Hermano, Los Ángeles de la Mañana, el programa que ustedes quieran lleva constantemente a generar escándalos. ¿Por qué? Porque ese es el espectáculo. Entonces, ¿qué pasa? Esto lleva a que la forma principal de hacer política se convirtió en generar escándalos dirigidos al otro partido político del otro candidato. Esta política del show llevó a que más que una campaña sobre ideas propias se intente constantemente ningunear o menospreciar con cosas personales o con cosas de la política, porque no importaba eso. Lo que importaba era demostrar que la persona más creíble y solvente, sólida, para afrontar la presidencia de la nación, por ejemplo, soy yo y no la otra persona. Puede ser por motivos personales o por motivos políticos. Este modelo tiene distintos impactos de acuerdo al contexto. Pero la realidad es que se termina deslegitimando a la política en general. ¿Qué significa esto? Vos por ahí, para ningunear o para menospreciar o para hacer un escándalo del otro político, no por ahí en el corto plazo tengo un efecto negativo para ese otro político. Hay un millón de ejemplos. Como es, Castells habla del ejemplo de Clinton en su presidencia, donde mintió en un montón de aspectos y así toda su imagen positiva subió al final de su mandato. Esto puede ser por diferentes aspectos. Puede ser que, debido a un impacto no esperado en el público, algo que se hizo para legitimar a un candidato, le afecta positivamente, de hecho. Aumenta su imagen positiva y aumenta su juzgado de votos. Ahora, el autor plantea al final de este apartado la política del espectáculo. Esto, por ahí, al corto plazo, no lleva a un descrimiento del político, sino que aumenta su imagen positiva. Sí lleva a un descrimiento de la política en general y del sistema democrático. ¿Qué significa esto? Que es tanta la adaptación al lenguaje televisivo que yo no puedo identificar por ahí a un político o de otro. Terminan siendo todos más o menos lo mismo porque todos hacen lo mismo. Si bien por ahí de fondo tengan ideas totalmente distintas, al ser el método similar, uno termina pensando que son todos iguales. Y a una crisis de la legitimidad por el motivo que cada vez los políticos se parecen más a panelistas de televisión. Bien. Cuando Castells habla de este texto en el año 2006, empezaba, ya existía internet, pero empezaba a convertirse en lo que conocemos hoy. Empezaban a aparecer los blogs, empezaban a aparecer diferentes interacciones entre sujetos que no se conocían y que eran, para decirlo de alguna forma, del mismo nivel. ¿Qué significa esto? Nosotros, estudiantes de la Universidad de Lomas, más ingresantes en su caso, podíamos hablar con una persona en España que también tenga las mismas condiciones que nosotros o en Taiwán o en el país que ustedes quieran. Había una posibilidad de conectarse entre gente y compartir ideas que nunca se había podido. Por eso Castells dice que el avance de internet generó cambios rotundos en la comunicación de masas. Porque estas masas tuvieron, por primera vez en su historia, la posibilidad de autocomunicarse entre sí, llevando una gran generación de mensajes posibles, de ser interpretados y reinterpretados de muchas formas posibles. Históricamente lo que pasaba era el medio de comunicación masivo bajaba una noticia, bajaba una información y vos la procesabas. Podía estar a favor, en contra, o tomar ciertas partes, descartar otras, discutirla con tu familia, con algún compañero y demás. Pero internet nos da la posibilidad de nosotros absorber ese mensaje en medio de comunicación, reinterpretarlo, subir lo que nosotros opinamos a un blog, que otra persona que por ahí no leyó la noticia en la tele o no la vio en medio de comunicación, se levantó, abrió el blog, lo leyó, y dio su propio mensaje, su propia opinión en otra parte de internet. Y así el mensaje que se bajó en medio de comunicación se interpreta y se reinterpreta de muchas formas posibles, hasta el punto de que puede ser que el mensaje ese que se bajó quede totalmente distorsionado. Bueno, esta es una frase de Castells que no dice en el texto, pero que sí resume todo, que es el poder está hoy en la comunicación, en su control y en la capacidad para influenciar en las mentes. Es fundamental el poder hoy. El poder siempre fue fundamental. Y hoy donde se da, como decía Castells al principio del texto, es la comunicación. Porque esa comunicación nos da la capacidad de poder influenciar en las mentes de las personas. Decir qué temas se van a hablar y qué no. Con qué perfil se va a abordar. Ahora, Castells en su apartado, en su texto, dice al final que se está dando un fenómeno nuevo, que es la autocomunicación de masas o mejor dicho, la comunicación masiva individual. ¿Qué significa esto? Se sigue comunicando a una gran masa, pero el mensaje está siendo cada vez lo más individualizado posible. Para que las personas lo vayan generando como propio. Que en cierta manera da a entender que el día de... el día de mañana repito, digo el día de mañana porque Castells escribió este texto en el año 2006. Va a haber un mensaje totalmente, un mensaje masivo, pero totalmente individualizado para cada persona, para que cada persona lo tenga afín a sus propios intereses. Bien. Ya para terminar es importante aclarar por qué realizamos estas clases. Estas clases de apoyo las hacemos porque creemos que es de vital importancia acompañarlos de un primer momento. No queremos que nadie quede afuera de la universidad porque no entendió un texto, porque no se sintió acompañado o acompañada, porque no consiguió quien le explique. El único motivo por el que queremos que ustedes dejen la facultad es con el título abajo del brazo. También es importante aclarar otro mensaje que tenemos que nadie se realice individualmente. Todo lo que conseguimos a fin de cuentas es un trabajo colectivo. Es un trabajo de nuestras mamás o nuestros papás en algunos casos que nos apoyan, de nuestra pareja que nos está ayudando, hermanos. Nadie consigue realizarse individualmente. Siempre es un trabajo colectivo de gente que te va apoyando a lo largo de tu vida y en este caso particular de nuestra carrera. Esto es la Universidad de Loma de Zamora. Nos gusta que sea así, nos gusta que todo se vaya realizando de la forma mayormente colectiva posible y esto es sociales. Gracias. 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 Gracias.